Esta opción del editor de galería solo lo tienen las gamas altas, pero ahora lo vas a poder tener en un teléfono de la gama media. Así que, si quieres saber de qué se trata, no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Para este ejemplo voy a utilizar el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G para mostrarles que también está funcionando en la serie Redmi Note. Y es que si yo ingreso aquí a la aplicación de galería, dentro de las opciones en el editor de galería, me voy a encontrar que en la opción de inteligencia artificial, acá, dentro de borrar me aparecen solamente cuatro opciones, como tú lo puedes ver. Aquí me aparece manualmente, eliminar líneas, quitar personas y quitar sombras. En el de manualmente yo puedo seleccionar qué es lo que quiero borrar y se borra. Se borra relativamente bien. Sin embargo, con esta nueva actualización nos van a aparecer más opciones. Para eso lo que vamos a tener que hacer es descargar la última actualización del editor de galería. Quizás pueden ver la versión de su editor de galería desde aquí, sin embargo, esta es la versión incorrecta porque aquí estamos viendo la versión de la galería y no del editor de galería. Para ir al editor de galería y ver en qué versión nos encontramos, podemos ir aquí a donde dice aplicaciones y vamos a ir a la opción donde dice administrar aplicaciones y aquí vamos a escribir editor. Y cuando escribimos editor nos va a aparecer esta opción donde dice editor de galería y vamos a ver que la versión que tenemos en este caso en el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G es la versión 1.0.3.3, la versión global. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a actualizarlo. Como ustedes pueden ver, 1.0.3.3. 1.0.3.3. Sin embargo, si van al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción, les va a aparecer lo siguiente, G-E Fersabala 1.2.2.4.1. Aquí ustedes lo pueden ver, esta es la versión G-E, es el Galería Editor Fersabala versión 1.2.2.4.1. Es una versión mucho más actualizada la que teníamos, recuerden que era 1.0, aquí tenemos 1.2. Entonces vamos a ir hasta la opción donde dice Download Files, ingresamos, si nos sale pantalla blanca o este tipo de anuncios que no es lo que queremos descargar SW1, no queremos descargar eso, solamente hacemos hacia atrás y le damos en descargar nuevamente, nos sale pantalla blanca hacia atrás y ahora sí nos sale Start Download que es empezar la descarga y le vamos a hacer tap allí, de esa manera va a empezar a descargar y aquí sí nos dice que es G-E Fersabala 1.2.2.4.1, G que es global, así que le vamos a dar en descargar, no se preocupen si les sale algún anuncio, recuerden que al final Xiaomi termina analizando todas las aplicaciones con el antiviro Avas, ya que tiene un convenio, así que no va a haber ningún problema. De todas maneras esta actualización es una versión que ya ha venido a otros dispositivos de gamas más altas que también lo podemos ahora instalar gracias a Fersabala en dispositivos de la gama media como son los de la serie Redmi Note. Y aquí pueden ver el peso del archivo es de 149 MB, así que solamente le vamos a hacer tap allí y aquí como ustedes pueden ver ya nos dice que deseamos, si es que deseamos actualizar, porque eso es lo que vamos a hacer actualizar, no estamos instalando una aplicación adicional sino que estamos actualizando una aplicación que ya tenemos. Y aquí empieza el escaneo de seguridad, así que vamos a cruzar los dedos para que no sea virus y es que realmente no lo es chicos, le damos en abrir y como saben no abre nada porque el Gallery Editor es un plugin dentro de la opción de Galería. Así que ahora ingresamos a Galería y vamos a darle tap aquí en el editor y si se dan cuenta tenemos todas las opciones normales y por cierto está en español vamos aquí a donde dice Inteligencia Artificial y vamos a la opción de Borrar. Va a empezar a descargar un poco, así que aquí vamos a tener paciencia quizás esperamos un minuto o dos, depende de la velocidad de nuestro internet. Aquí en este caso ya está al 100% como ustedes lo pueden ver y ya puedo ingresar aquí a Borrar. Y hace un momento teníamos solamente cuatro opciones pues ahora tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco opciones. La opción que nos ha aparecido es esta opción que dice Eliminar Objeto. Le doy tap ahí y empieza a descargar nuevamente el plugin de Eliminar Objetos y es que esta función nos va a ayudar bastante a eliminar algunos objetos de nuestra escena bicicletas, postes o quizás algunos carros dependiendo de la escena. En este caso lo que yo voy a eliminar es un objeto, voy a eliminar este poste de por aquí así que debo de ser un tanto cuidadoso al seleccionarlo. En este caso no lo voy a hacer tanto, solamente para este ejemplo y creo que allí está seleccionado. Entonces vamos a ver el resultado. Identificó el poste y luego lo va a eliminar como ustedes pueden verlo. Lo está eliminando bastante bien. Aquí hay un pequeño objeto. Vamos a seleccionar todo. Y lo termina eliminando. En la parte superior también ha quedado un poco así que lo puedo volver a seleccionar. Como ustedes ven, lo va a identificar y en este caso lo va a eliminar. Y ahí está. Quizás no lo ha eliminado todavía tan bien, depende de la escena les dije, pero ahí ustedes pueden ver que ni siquiera parece que teníamos un poste dentro de la imagen. Entonces vamos a darle en guardar y ya está. Yo he estado haciendo las pruebas también, por ejemplo en esta foto, con una bicicleta y sin la bicicleta. En este caso sí se nota un poco porque la bicicleta tiene rayos como ustedes lo pueden ver allí y esos rayos no permiten que trabaje tan bien. Pero ahora como ustedes se dan cuenta chicos, ya nos aparecen más opciones aquí en Inteligencia Artificial. Borrar y ya nos aparece la opción de eliminar objetos. Esta opción que solamente está en teléfonos de la gama alta como el Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 12 Ultra, 12S, Xiaomi 12T Pro. Ahora ya lo podemos tener en nuestros teléfonos de la serie Redmi Note. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo. Mañana el video va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás. Nos vemos en la próxima, recuerda, yo soy Fuerza Bala. Chao, chao.